Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Pulgar para abajo Índice para arriba Tres dedos para abajo apagando E índice para arriba Este es el rasgueo número 7 Y vamos a tocar cuatro compases de este rasgueo 7 Por cada acorde Y también en la parte de las estrofas Y para que nos salga exactamente el ritmo Vamos a acentuar los índices para arriba Bueno, si bien se puede tocar toda la canción con este rasgueo número 7 En la segunda parte, en la parte del coro Podemos también suplantar dos compases del rasgueo número 7 Por un solo compás del rasgueo número 1 En todo caso serían dos compases del rasgueo número 1 por cada acorde Y en el caso del acorde F7 mayor Vamos a utilizar de preferencia esta posición Esta canción de Shakira se encuentra en la página 30 de las 100 mejores románticas El final de aquella finalmenteeness si atribuete